Unas memorias con 800 canciones de sonido cóndor, 40 años de música, 800 melodías grabadas en una memoria USB, sí señor, en formato MP3, que la verdad trae 40 años de música. Vamos a bailar. Esta canción va dedicada para Campanita Márquez. Vamos a bailar. ¡Ay, ay, ay! ¡Súbele pareja! ¡Ay, ay, ay! ¡Suéltala! ¡No es Raimings! ¡Suéltala pareja! Ni de Tepito ni de la Condesa, de la pana por naturaleza para el club. ¡Blog! ¡Blog! Verde, blanco y rojo es el color de mi bandera. Organización Chipoclubos. Villanos del sabor. Van primero. El Guerrero, Michoacán y todo Mancata, Nueva York. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a llamar! Si te hubieras quedado, todo el dolor que se queda en mi alma sería volando. En la tierra tiembla, el volcán es su lota. Todos los chalacas, la mejor flota. San Mateo, Zocco. Cubaneito, John Bryan, José Jesús, Isaac, Axel. El Guerrero, Michoacán y todo el amor de este hombre en el pecho guardado. Toda la banda aquí en la frontera. Fascinante, escandaloso. Nueva Roma. ¡Si ve! ¡Ahí va! Te fuiste con él para ser tu mujer. ¡Ay, ay, ay! Él no sabe que tú jamás serás fiel. Porque ya está en fin, tu mala mujer. ¡Ay, mala mujer! Y vas a traicionarlo. ¡Ay, no más! Te fuiste con él para ser tu mujer. ¡Hasta para ser, chunga! Él no sabe que tú jamás serás fiel. Porque ya está en fin. ¡Panacuanito, Lai! ¡Ay, mala mujer! ¡Cuálito, Lai! ¡Vamos a la chamba, manía! Juanito Live está filmando los éxitos. Lo nuevo está transmitiendo en vivo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Las claritas, la bella, con el sello de la casa. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y las historias, anhelos y planos. ¡Para los cholos y ureños! ¡Hasta San Pedrito, Llanguay, Tlalpa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hasta San Pedrito, Llanguay, Tlalpa! ¡Para Gustavo Torres! ¡El Kilo! A su paya, ya estamos gorditos los dos cabrón Ahí va, ahí va Ay, mala mujer, te vas a traicionar Ay, ay, ay Te fuiste con él para ser tu mujer Esta noche sonido tropiarrumba Sonido Uranus Sonido Casanguero, publicidad de Santana 91 Y la famosísima Chaparra Angie y Amelia Las Mamibumberas El México y la Unión Americana One Me Too Life Presenta Sube la pareja Sube la pareja Sube la pareja